Como un océano, como un mar, como un río correntoso, como un lago y una vaca a ver. No pude ser la gola, música y el cantador. Pasa, garabaza, suelta, tus pájaros de ese mundo. Mi seguridad alcanza la alanza de un costado detrás de esta masca y un chico asustado. Quedado, quedado, miedo de morir antes de saber vivir. Como altar de piedra. Como sacrificio, como un corazón arrancado, como sangre no le harás. No pude ser la paz, mi montura que no lo haga más. La risa que perdura, la confianza que entrega. Mi seguridad alcanza la alanza de un costado detrás de esta masca y un chico asustado. Quedado, quedado, miedo de morir antes de saber. Quedado, 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 miedo de morir antes de saber vivir. Quedado, 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 qued